En el estadio Daniel Villa Zapata en la noche de hoy jugará de nuevo Real Santander. El equipo Albo buscará la victoria de local que le permita salir del fondo de la tabla general de posiciones. Santander recibe al onceno Orso Marzo que marcha noveno en la tabla general, buscando entrar al selecto grupo de los ocho mejores del torneo. Real Santander viene de igualar el fin de semana anterior frente al deporte Esquindío 1x1. El onceno Albo aún no conoce la victoria en el torneo de ascenso, por lo que espera que esta noche a partir de las 6 y 30 de la tarde sea la vencida. Los números de Real Santander hasta el momento en el torneo son los siguientes. Ocho partidos jugados, cuatro empates, cuatro derrotas para tan solo cuatro unidades en la tabla general de la categoría B del fútbol de ascenso.